Bien, dicen por ahí que si no le metes al cochinito, te quedas sin tus ahorritos. No hay dinero que le alcance al actor Gabriel Soto para mantener a sus dos familias. Y más si Irina Baeva es súper gastalona. Lo que tiene de bonita lo tiene de mala ahorradora. Y ahora Gabriel Soto, quien por supuesto es un hombre súper trabajador, poco a poco se va yendo a la bancarrota. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. Y sin más que decir, ¿qué te parece si comenzamos? ¡Bienvenidos! Este año 2020, este aislamiento vaya que nos ha caído. Tan pero tan mal. Varios proyectos, por ejemplo a Gabriel Soto, se le vinieron abajo. Este actor ha hecho un esfuerzo inimaginable para que sus dos hogares conserven el mismo nivel de vida, al que estaban acostumbrados antes de que pasara todo esto con el malestar que ha estado afectando a México y al mundo entero. Pero lamentablemente los ahorros han ido disminuyendo hasta abajo. Principalmente porque desembolsó una gran cantidad de dinero para poderle pagar el viaje a Nueva York a Irina Baeva. Recordemos que mientras Irina se la pasaba en La Gran Manzana, la también actriz tomó muchísimas clases de inglés, de baile, de actuación y muchos, muchos cursos más. Los cuales, por supuesto, se los invitó Gabriel Soto. De acuerdo a declaraciones de un amigo sumamente cercano a Gabriel, el actor ya no sabe ni qué hacer, se truena los dedos, está desesperado. Pues desde hace un par de meses los ahorros quedaron en ceros. Únicamente Gabriel Soto está viviendo con su sueldo de Televisa. En este 2020, laboralmente hablando, le fue muy mal a Gabriel Soto. Y esto claro que se vio reflejado en su cartera. Simplemente si no trabajas no tienes ingresos y los gastos no se detienen. En 2019 Gabriel Soto tenía una excelente agenda. Todos y cada uno de los días los tenía ocupados. Tristemente debido al padecimiento, el actor tuvo que cambiarlo todo. Se cancelaron las obras de teatro, las cuales para Gabriel eran una muy buena entrada de dinero. Antes del aislamiento, él tenía planeado dos giras internacionales. Una por Estados Unidos, la cual se la iban a pagar en dólares. Además de que también tenía planeado hacer la apuesta en escena de aventurera. Para lo cual ya estaba todo bien planeadito con el productor Juan Osorio. En esta situación no solamente Gabriel se vio afectado, sino también la actriz Niurka, ya que marcaría su gran regreso al teatro. Gabriel Soto ya tenía planeado en qué se iba a gastar ese dinero que todavía no había ganado. Por lo que el pagarle el viaje a Nueva York a Irina Baeva, además de pagarle toda la estancia por más de un mes, las clases, la comida, la vivienda, claro que significó sacar muchísimos billetes de su cartera. Además, Irina Baeva estando en una de las ciudades, íconos de la moda internacional, la también actriz aprovechó para renovar el guardarropa. Y en este caso la única satisfacción que tuvo Gabriel Soto, fue que Irina le modeló todas y cada una de las prendas. Imagínate que ella llega tan solo a decirle, mira lo que me compré en Victoria's Secret. Por supuesto que Gabriel le iba a aventar el dinero, la cartera, la chequera, todo. Síguete comprando lo que quieras mamacita, yo feliz de la vida nomás viendo. Parece ser que al final de cuentas fue un ganar-ganar. Según lo que reveló la ex-suegra de Gabriel Soto, la señora Rosalba Ortiz, Irina Baeva tiene gustos extremadamente caros. Como por ejemplo, a ella le fascinan las bolsas de diseñador, las Dolce & Gabbana, Gucci o Chanel, las cuales aproximadamente, así si nos vamos bajita la mano, pueden llegar a costar hasta 50 mil pesos mexicanos. La mamá de Geraldine también reveló que del bolsillo de Gabriel, sale el salario para el representante de Irina, al igual que por supuesto su asistente personal. Por ser un actor guapo, gentil, talentoso y todavía joven, Gabriel Soto es uno de los más activos en Televisa, por lo que el trabajo no le falta, lo cual también le permite tener oportunidades en el teatro. Antes del aislamiento, el trabajo ahí siempre estaba, situación que por supuesto ha cambiado, pero las compras excesivas de Irina ahí se quedaron. Ahora medios de comunicación aseguran que Gabriel Soto ya está en números rojos. ¿Qué acaso Irina Baeva no gasta su propio dinero? ¿Acaso ya no la están contratando y por eso se está gastando el dinero de su novio? Este fue el muro de la fama y yo quiero saber todas tus opiniones, así que dímelas aquí abajo en los comentarios. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajito, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un preciosísimo día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.